bueno muy buenos días para todos todas todes les hablo desde colombia y vamos entonces a iniciar voy a compartir pantalla por aquí bueno muy buenos días nuevamente les doy la bienvenida y les agradecemos mucho la asistencia a este seminario taller interrogando las mater paternidades en américa latina hoy organizado por el grupo de trabajo estudios críticos en mater paternidades de claxo del cual forman parte 55 investigadoras e investigadores de distintos países de latinoamérica por aquí es importante que veamos está por aquí está él como el programa que vamos a tener por aquí entonces vamos a iniciar con esta apertura en unos minutos vamos a tener una conferencia y después de un descanso entre 11 y 10 y 11 30 horas hora chilena es muy importante que tengamos en cuenta esto ahorita voy a mostrarles un poco más de los horarios vamos a tener un conversatorio sobre los desafíos del campo posteriormente vamos a tener seis talleres participativos en distintos temas en las personas pues se van a dividir a partir de las preferencias luego de esto de tener nuestros talleres participativos vamos a tener una pausa para el almuerzo entre las 13 horas y las 14 30 horas hora chile para retornar a una discusión ampliada que se va a extender hasta las 15 30 horas entonces este seminario también es importante mencionar que es una primera parte de un curso de extensión sobre este mismo tema que va a ser certificado por la universidad de santiago de chile y que para las personas que se inscribieron va a terminar mañana con una asesoría que se realizará entre las 9 30 y 11 30 horas hora chile como es evidente los horarios son bastante distintos según los países por ejemplo por aquí tenemos aquí podemos ver algunos algunos algunas muestras de los horarios chile bolivia paraguay venezuela y eeuu tienen el mismo horario quienes estén en argentina uruguay brasil tienen que sumar una hora a partir de esta hora de del cronograma y quienes estamos en colombia ecuador y perú restamos una en méxico se restan dos horas el link de conexión va a ser siempre el mismo con excepción del momento en que nos dividamos en los talleres con los temas específicos a las 11 30 horas según pues lo que cada persona haya escogido entonces a continuación por aquí siguiendo nuestro cronograma les voy a dejar entonces un momento hay listo les voy a dejar entonces con anna vergara quien es una de las coordinadoras del grupo de trabajo en mater paternidades de claxo y se desempeña como académica de la universidad de santiago de chile entonces anna bienvenida está silenciada ahí sí ahora sí que sí bien gracias a todos a todas por acompañarnos hoy día esta jornada da cuenta de la confluencia de las voluntades del trabajo de muchas personas e instituciones en el caso de ustedes por hacer una una pausa jornadas que deben ser intensas jornadas diarias y pensando tal vez que en este espacio pueden encontrar a otras personas que se hacen preguntas similares acerca de la práctica de las mater paternidades como ellas se vinculan con otros modos de hacer sociedad de pensar a los sujetos tal vez buscando miradas distintas ópticas distintas aquellas con más conservadoras o más normativas que son predominante en américa latina y por otra parte esta jornada también ha sido posible por el aporte de muchas instituciones que nos han cedido gratuitamente recursos informáticos y comunicacionales y han facilitado el trabajo de sus integrantes como classo en américa latina y el caribe la universidad de santiago y universidad de chile en ese país la universidad nacional de córdoba y de jucuy nacional de san martín y de buenos aires en argentina de la república en uruguay estadual paulista federal de campina grande y federal de mato grosso en brasil corporación universitaria iberoamericana en colombia politécnica salesiana y de las américas en ecuador y muchas otras universidades de nuestra región y también para aquellos como mencionó luna que se han inscrito en este seminario como primera parte de un curso de extensión la universidad de santiago nos ha provisto el proceso de certificación y por supuesto que este encuentro expresa el también el trabajo voluntario de todas las personas que hemos organizado y vamos a conducir alguna actividad hoy día eh como mencionó también luna somos parte de un grupo de trabajo o gt como se suelen llamar eh en estudios críticos de mater paternidades de classo y eh como también decía ella que está compuesto por más de 50 investigadores investigadoras de disciplinas muy diversas y distintos países de nuestra región este gt se formó a partir de experiencias previas en redes más pequeñas que luego se fueron ampliando y como tal empezamos a trabajar hace un año y medio atrás eh se trata de eh gt que duran tres años y posiblemente luego pueda extenderse porque creamos este este grupo de trabajo nos pareció necesario incentivar y también visibilizar investigaciones intervenciones que puedan pensar las mater paternidades de modos críticos de modos contextuales de modos históricos interseccionales que puedan explorar su vinculación con temas tales como el género las infancias y juventudes el trabajo productivo reproductivo las migraciones las disidencias sexogenéricas las desigualdades étnicas y de clase y muchos otros en todas esas áreas en todas esas áreas el tema de las mater paternidades aquí hago una notita al margen para explicar un poquito el término mater paternidades que empezó a ser usado eh lo lo propuso Rosalba Todaro y empezó a ser usado eh para reemplazar en buena medida el término parentalidad porque había sido muy cuestionado porque invisibilizado el aspecto de género entonces el concepto mater paternidades es capaz de vincular las dos cosas pero también visibilizar que no se funden eh en una práctica eh no ingenierizada digamos, ¿no? bueno en todas esas áreas que mencionamos áreas de infancia, migraciones, etcétera, etcétera el tema de las mater paternidades aparece con muchísimas frecuencias, ¿no? sin embargo eh no se ha logrado delimitar como un espacio particular ¿sí? que permita poner en común esos distintos conocimientos y aprendizajes entonces nosotros hemos pensado en poder colaborar contribuir a delimitar este campo no tanto por un interés particular en crear campos y campos que a veces responde mucho más a eh razones más bien corporativas o razones institucionales sino porque justamente pensamos que eh si podemos reflexionar en conjunto sobre esta temática sin necesariamente perder la particularidad de los enfoques de cada uno de cada disciplina de cada país, etcétera podemos entender algunos procesos sociales comunes y que son tremendamente complejos, ¿no? y que eh mirándolos desde ópticas muy especializadas probablemente no logramos percibir esa complejidad más amplia, ¿no? por ejemplo por darles un ejemplo en la consigna de con mis hijos no te metas que es una consigna propia de movimientos antiderechos que están ganando cada vez más espacio en el mundo en la región ustedes saben, ¿no? que es una consigna bastante terrorífica eh pero es muy interesante ya que se hace parte de muchas luchas de muchas luchas luchas discursivas y luchas fácticas, ¿no? eh y como lucha esta consigna eh intentando imponer una noción de infancia por ejemplo como un espacio privado que está desligado de la acción del Estado de las nociones de derechos humanos en que los niños y los jóvenes son seres pasivos en que la autoridad parental debe predominar por cualquier otro criterio incluso hay gente que ha tratado en Chile, por ejemplo una convención constitucional reciente de un proceso constitucional fallido eh definió el interés superior del niño a partir de la mirada de los padres sin ningún otro tipo de consideración en lo más mínimo, ¿no? lo que era realmente sorprendente eh y en ese sentido esta consigna con mis hijos no te metas pone en juego una determinada interpretación de lo que Mino ya en los años 60 eh llamaba el trinomio niños-padre-estado, ¿no? eh y en ese sentido moviliza una determinada concepción del Estado de la familia de la infancia de los padres de aquello que puede ser trazado como privado y como público y además esta misma consigna eh es promulgada desde ciertos lugares de clase desde ciertos lugares de etnicidad a partir del cual yo puedo diferenciar a mis hijos de tus hijos, ¿no? con mis hijos no te metas, ¿no? tus hijos si pueden ser intervenidos incluso sobre intervenidos por por un Estado por otra concepción de Estado que es un Estado eh concebido moral y punitivamente, ¿no? y como es evidente lo que ha sido más trabajado tal vez eh es que esta consigna da cuenta de una invocación a reconstituir un tipo de familia heteronormada con ciertos lugares preasignados a madres y padres a hombres y mujeres desde una óptica que por decirlo menos es esencialista y es binaria, ¿no? eh además de muy desigual obviamente no se trata solo de un binarismo que ponga las cosas en el mismo nivel sino que hay eh involucrada eh una devaluación por supuesto del lugar de las madres y las mujeres eh y a la vez se pone en juego una imagen de la diversidad sexogenérica porque habitualmente la consigna aparece ante este potencial de contaminación de la homosexualidad del mundo transgénero, ¿no? entonces la diversidad sexogenérica como omnipotente amenazante contaminante las nuevas generaciones eh y en ese sentido si nosotros podemos pensar por ejemplo esa consigna o muchos otros fenómenos o procesos sociales eh articulando estas distintas miradas eh podemos dar cuenta en mayor medida de esa complejidad ¿no? hay muchísimos otros ejemplos eh y en la medida que nosotros podemos entender mejor también podemos pensar cómo contrarrestar esos discursos cómo movilizar ciertas acciones que permitan eh fortalecer otras formas de experimentar también y de relacionarnos con las mater paternidades, ¿no? otros ejemplos ¿no? otros ejemplos son la creciente parentalización de las políticas sociales como ha sido llamada, ¿no? que las políticas sociales especialmente aquí es relativa a la pobreza consumo de drogas, etcétera siempre tienen eh o tienen involucrada una intervención sobre las parentalidades, ¿no? el determinismo parental que hace pensar que todos estos fenómenos pobreza deserción escolar delincuencia, etcétera, etcétera eh se debe primordialmente a aquello que han hecho o han dejado de hacer los padres, ¿no? invisibilizando todo el entramado social que los sostiene eh padres que a la vez son responsabilizados por la provisión de derechos sociales que se han resignificado como bienes de mercado eh o fenómenos tales como el castigo jurídico policial de las parentalidades migrantes eh la idea de que la parentalidad esta noción de parentalidad que se distancia de aquello del ejercicio de personas concretas y en escenarios históricos culturales concretos para pasar a eh conformarse como un saber experto al que yo debo acceder a través del vínculo con uno eh con un una élite de expertos justamente que van a tramitar mi posibilidad de ejercer la parentalidad la maternidad ¿no? eh o también en esta creciente idea de la neuro conducción de las nuevas generaciones ¿no? la neuro parentalización de las nuevas generaciones en que los padres deben además intervenir sobre los procesos de desarrollo cerebral incluso de los hijos ¿no? procesos de desarrollo cerebral que además son capaces de explicar eh de una manera muy lineal los fenómenos sociales ¿no? eh en fin hay muchísimos ejemplos que la idea es que ustedes mismos puedan discutir sus propios ejemplos a partir de sus experiencias profesionales investigaciones observaciones ¿no? y este encuentro lo hemos pensado como combinando la posibilidad de que integrantes del GT puedan compartir sus líneas de trabajo eh pero además hacerlo a través eh de metodologías conversacionales participativas eh de modo que las personas se puedan involucrar activamente porque pensamos que eh que esta interrogante por cuáles pueden ser los desafíos de este cambio emergente de este campo emergente eh desafíos en términos de investigación desafíos en términos de intervención eh tenemos que pensarlos en conjunto ¿no? nosotros no tenemos una respuesta cerrada eh sino que la idea es generar de modos iniciales ciertos espacios eh y lo que ocurre en este espacio nos va a ser muy útil para poder eh seguir pensando acciones futuras que nos puedan hacer sentido a todos a todas o a lo mejor no a todos y todas porque hay gente que no vamos a lograr nunca convencer probablemente pero generar un cierto referente si ustedes quieren no conservador una mirada contextual una mirada crítica eh para América Latina en esta temática que es vital ¿no? eso por mi parte y que tengamos una bonita experiencia muchas gracias muchas gracias a ti Ana eh ahora siguiendo el programa vamos a dar paso a la conferencia denominada la niña madre dilemas en torno a la maternidad la infancia y el abuso sexual eh por parte de Isabela Cose de la Universidad Nacional de San Martín y con ISET en Argentina bueno eh muchas gracias muchas gracias muchas gracias este bueno eh muchas gracias y a todas del grupo por esta invitación quisiera saber si me escuchan correctamente si te escuchamos bien bueno bueno es un gran gusto para mí compartir con todos ustedes y con el grupo de trabajo eh un pequeño una pequeña exposición sobre algo muy eh acotado pero que de algún modo eh permite abrir preguntas o por lo menos a mí nos ha permitido abrir preguntas y conectar eh ciertas reflexiones que yo he venido haciendo desde hace muchos años en el campo de la historia de la familia de la historia de la maternidad y de la historia de la paternidad también eh bueno voy a compartir una pantalla para eh permítanme en un minutito eh para trabajar con un con un powerpoint que preparé para ustedes eh se ve bien se ve completa la pantalla o se ve se ve toda la imagen Isabel así se ve bien bueno eh la niña madre así tituló la revista así una nota central en el invierno de 1971 no era ninguna metáfora los editores explicaban con lujo detalles que Mirta de 10 años se había convertido en madre en el hospital de Pilar una localidad suburbana cercana a a Buenos Aires al centro de la ciudad el nacimiento se había producido cuando la dictadura militar que se había instaurado en 1966 era desafiada por la radicalización política y era una dictadura que apostaba al familiarismo y al moralismo sexual de ese modo enlazaban los temores por las confrontaciones con el orden político y las ansiedades despertadas por las transformaciones socioculturales que estaban sacudiendo por entonces a la sociedad argentina en ese cruce eh de radicalizaciones políticas y transformaciones socioculturales hablar del sexo en la prensa había adquirido especial atractivo y muy especialmente en referencia a las chicas las chicas eran el epicentro de transformaciones juveniles de los temores que ellas que las propias transformaciones habrían y de hecho la virginidad femenina había sido uno de los catalizadores de esas discusiones los medios habían fogoneado ese proceso y lo habían utilizado en una especie de competencia de mercado desde comienzos de los años 60 la estrategia no había perdido diez años después su eficacia por entonces estaba siendo utilizada por prensa sensacionalista como este diario como esta revista así que apostaba a desafiar los límites de lo tolerable como estrategia periodística yo cuando llegué a esta a esta a este número de así conocía muy bien este contexto aquí lo he descrito muy rápidamente eh y el artículo me perturbó eh no sólo por su actualidad encontré el artículo en realidad en un pico de denuncias ya hace unos años en un pico de denuncias por los abusos de sacerdotes a escala global los abusos sexuales eh sino también porque me parecía que que este artículo que esta nota eh pasaba al límite de lo tolerable y acá estoy bueno volviendo sobre la noción que que vamos que voy a explorar eh producida por Fasan y retomada eh aquí en Argentina también este por investigaciones este muy interesantes eh que me voy a referir seguidas eh revisadas por por Julieta eh bueno la chica estaba embarazada eh en este momento no pude hacer nada con el artículo lo guardé lo leí me conmocionó y recién volví eh volví a esta nota cuando varios años después eh hubo otra niña madre eh también pequeña como Mirta en el centro de la opinión pública en Argentina en dos mil diecinueve la chica estaba también embarazada luego ser violada en Jujuy una provincia muy pobre en el norte del país eh los doctores eh se negaron en Jujuy al derecho a dar un aborto eh ya entonces las leyes argentinas lo permitían y además la niña y la familia lo habían requerido eh ella dio a luz una niña en el hospital eh este en ese contexto volví a esta nota y me pregunté a mí misma cómo trabajamos con este tema tan áspero políticamente crucial que toca nuestras fibras sensibles eh cómo hacemos una historia del abuso sexual eh sobre las niñas eh bueno en este pequeño espacio quisiera compartir eh unas ciertas preguntas unas ciertas un enfoque digamos este que 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 yo fui explorando eh en aquel momento y que que me sigue resultando eh muy interesante el primer enfoque por supuesto opera con la idea de la desnaturalización eh me costó leer este artículo porque la fotografía de esta niña en primer plano casi como si estuviera jugando a las muñecas era intolerable para mí y para nuestra sensibilidad eh sin embargo los editores jugaron con la idea contraria ¿no? recubrieron el hecho de naturalidad el artículo explicaba que la niña madre había llegado con sus padres y sus hermanos de misiones otra provincia muy pobre y que nadie presumía su embarazo habían llegado a la ciudad hace poco solo los médicos se habían dado cuenta del embarazo cuando la niña llegó al hospital con ciertos eh con cierta indisposición los periodistas supuestamente rodearon de comprensión y armonía la situación de Mirta y al hacerlo ocultaron el abuso el borramiento era referido de modo elíptico no importó en absoluto decían las circunstancias del nacimiento y legitimaron eh 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 legitimando eh la comprensión y el cuidado de la salud de la niña eh con este borramiento colocaron en primer plano la noción de inocencia la inocencia de Mirta es total decían los periodistas insistieron en esta representación en los años 60 la inocencia estaba indisolublemente unida a la conceptualización de la niñez en Argentina había sido usado para legitimar políticas de variopinta intención los bebés como el recién nacido representaban la quinta esencia de la inocencia las niñas participaban en este sentido pero además la inocencia de las niñas sería ser usado como una hipérbole de su condición virginal de modo tal que existía una contradicción sutilmente colocada en estas referencias que estallaban con la noción de una niña madre esta ambivalencia era crucial y es crucial en las sociedades modernas que entronizaron a la infancia colocándola en un sitio superior al mismo tiempo que los niños y las niñas eran objetos de nuevas formas de sometimiento y de violencias legitimadas paradójicamente en su supuesto bienestar y esta comprensión esta clave esta contradicción fue sustantiva en la presentación del caso de Mirta el oxímoron fue explotado por la retórica sensacionalista y podríamos pensar que el ubicar en una misma secuencia la violencia naturalizada con la representación de inocencia fue uno de los pilares de esta retórica y eso aunque no me voy a explayar otorgaba o creaba un cierto atractivo morboso o perverso que sostenía la interpelación a los lectores bueno identificar el registro sensacionalista es clave para entender esta naturalización pero yo creo que no podemos o al menos a mí me está interesando mucho evitar detenernos en la constatación y para avanzar sobre ella es necesario considerar el carácter histórico de la violencia e incluso de la propia veladura de la violencia sabemos así que la violencia ejercida sobre mirta está anclada en la larga duración el rapto la violación el sometimiento de las mujeres y de los niños y de las niñas fue una estrategia de la conquista y de la colonización la violencia sexual sostuvo la doble dominación de clase y de género las sociedades modernas estas chicas muchas muy pequeñas trabajaban en el servicio doméstico durante los siglos 19 y 20 y sabemos este por otras investigaciones en especial en argentina por las investigaciones de julieta de corletto sobre el trabajo infantil y y las los abusos que que hasta los años 60 seguían siendo las chicas objeto de violencia sexual en en sus hogares como también ha estudiado agostina gentil esta dimensión de clase no ocluye por supuesto que la violencia sexual como sabemos para la actualidad sea ejercida sobre otras mujeres y otras niñas de otras clases sociales pero estas por por las propias violencias de clase en en estas clases sociales como las clases medias y las clases altas existe una un aborramiento este a nivel de la prensa y esto habla entonces del lugar del sensacionalismo en relación a las clases populares bueno el segundo el segundo enfoque o la segunda clave que quiero instalar es una clave institucional y política fueron el médico la enfermera el policlínico quienes sostuvieron la normalización el médico era jefe de obstetricia el doctor Roberto Pessoni era entonces vicepresidente del club de leones y hoy fundador de una reciente clínica de obstetricia y cirugía que se llama Nuestra Señora de Fátima y él insistió en que la familia nada sabía del embarazo del embarazo que todo transcurría con tranquilidad en el entorno de la niña y fue él quien hizo la cesárea para cuidar en sus términos la salud de Mirta y la vida del bebé y se negó a trasladarla sostuvo que su nacimiento era un acontecimiento sublime de la humanidad el hijo de Mirta después de nacer salió fotografiado en la prensa y rápidamente bautizado en la foto anterior estaba el bautismo la iglesia fue aliada con el hospital y bendijo su vida no hizo ninguna aclaración la nurse fue la madrina del bebé y el padrino fue el médico el personal del hospital promovió y sostuvo el ritual a pesar de que el sacerdote evitó que la prensa ingresara a la iglesia el ritual fue parte del espectáculo pueblerino y mediático en sí mismo el bautismo movía el interés y rodeaba de normalidad del nacimiento la intervención del poder político operó en igual sentido el general Alejandro Lanús en ejercicio de la presidencia y el ministro de bienestar social Francisco Manrique una figura muy importante en aquel momento y después se interesaron por la niña enviaron a una asistente social que se fotografió con ella la madrina incluso hizo un pequeño brindis una reunión íntima este el bebé dormía explicó y la abuela mostraba con elocuencia toda su felicidad los entretelones este de la historia de Mirta ponen de relieve la importancia de las construcciones que entrelazan la religión el estado y los saberes expertos permiten observar el carácter instituyente de las acciones concretas de sus agentes y pensar la relación con los marcos jurídicos morales y sociales que están configurados en la larga duración también como vimos permite de la entidad a este entrecruzamiento del estado autoritario que estaba sostenido en una fluida relación entre los agentes estatales las jerarquías eclesiásticas y una pleya de organizaciones religiosas y sociales con fuerte regambre local e instituciones médicas y educativas quizás disculpa el el PPT no está corriendo seguimos viendo la primera imagen a ver si se puede si puedes cambiarlo correr seleccionar distintas diapositivas a ver si vuelve a he ido corriendo las diapositivas es porque no ha puesto la copita abajo en pantalla completa abajo hay como una copa en donde se pone pantalla completa abajo a la derecha estoy en pantalla completa no sí que estoy en pantalla completa ahí corrió ahí se movió la diapo ahí está ahí la ahí van cambiando ah qué pena bueno ya estoy terminando pero ahora si ven sí ok ven con corrido ahí ahí ven mejor sí bueno no está en pantalla completa pero no se puede más en mí me parece a ver eh la copita bueno no sé cuál es la copita a ver ahí bueno así lo dejamos para aquí bien ahí se ve se ve se ve bueno había mostrado la imagen del del bautismo y después esta imagen en donde están el médico la madre y aquí una fotografía de la madre con las asistentes eh sociales enfermeras eh bueno eh estaba hablando de la interrelación entre el poder político y estos agentes este y no voy a desplayarme aquí pero es posible ver cómo ser las tensiones en las lógicas de intervención y de legitimación entre el médico entre el cura y las asistencias sociales sabemos sabemos que las categorías científicas y jurídicas permiten entender las configuraciones históricas Julieta Greenberg en la Argentina eh ha pensado ¿no? el abuso sexual eh como un registro clave de la literatura médica y psicológica que aparece en los años ochenta previamente dominaba la idea del secreto médico que daba paso a la judicialización cuando la violencia sexual derivaba en la muerte sin embargo es sintomático que el registro naturalizado de esta revista haya sido quebrado por un recuadro pequeño con información denominada estadística junto a esta misma imagen que estoy mostrando eh aunque lo que se presentaba fuera no una estadística sino una compilación de casos eran entonces situaciones anónimas eh mediadas por la información médica, policial, judicial en la que el lector o la lectora podían reconocer la violencia se explicaba por ejemplo que en Perú un médico y senador reconocía que atendía semanalmente a una o dos niñas de seis y siete años violadas por sus propios hermanos o padres sostenía sintomáticamente que por eso se oponía que la prostitución fuese abolida en la última línea del recuadro el editor colocó la palabra escalofriante pero esta noción operaba sobre el supuesto también naturalizado del desenfreno de dos varones cuyo instinto sexual debía ser frenzado por las prostitutas el tercer enfoque entonces que estoy eh presentando que quiero presentar ancla en lo sociocultural sabemos que la violencia sexual afecta a niños niñas de diferentes clases sociales pero que son las clases populares como ya he dicho como la familia de Mirka quienes están más expuestas al escrutinio de las instituciones y a las miradas sin pudor de los medios de comunicación los editores nos permitieron saber que Mirka y su familia provenía de misiones una de las zonas también más pobres del país era humilde y trabajadora la niña ayudaba a su mamá y parecía no ir a la escuela aunque había aprendido a leer y a escribir no podríamos encontrar una historia semejante en los medios de comunicación como ya he dicho protagonizada por familias de clase media la constatación de este carácter enclazado de las denuncias y su uso sensacionalista resulta relevante pero esto no nos libera de considerar que la violencia con su carácter cultural e institucional se configura sobre bases culturales y políticas en las propias tramas de los vínculos familiares y de la cotidianaidad no es posible saber si eso le había sucedido a Mirka solo tenemos algunos indicios podemos valorizar la mirada desencajada de la madre resaltada por el contraste con los gestos de las enfermeras que la acompañan notar la prácticamente ausencia en estas notas del padre y del marido leer a contrapelo las hipérboles sobre la felicidad de los padres notar las contradicciones en el relato en especial contrastar la sorpresa ante el embarazo de Mirka con la coincidencia de la partida del pueblo de origen de esta familia y estos indicios solo nos permiten pensar que el nacimiento del bebé produjo dislocamientos profundos en la familia que la prensa ocultó. ¿Qué tipo de dislocamientos? ¿Cómo eran las percepciones de las sexualidades de las niñas entre las clases populares en misiones? ¿Cuán legitimada estaba la violencia contra las niñas? ¿A qué edad se concebía posible el consentimiento para las relaciones sexuales? No puedo responder estas preguntas en esta ocasión pero su formulación es imprescindible para mí al pensar el problema. Sabemos, en cambio, que misiones dieron a las provincias más pobres con altas tasas de nacimiento extramatrimoniales y muy bajas edades de las madres al primer hijo. La fecundidad de las niñas de 15 a 19 años alcanzó al 58 por mil de los nacimientos en misiones y la tasa ocupaba el segundo lugar de importancia en el país, solo superaba por Formosa. Bueno, la historia de la propia Mirta nos ofrece nuevas pistas. Un año después, la niña madre volvió a la tapa de la revista, esta vez con la noticia de su casamiento. El marido era de Jujuy, otra provincia que ya mencioné, a raíz del caso actual, tenía 22 años, le había pedido la mano a la madre que junto al médico y la nurse creían que el casamiento era el mejor destino para él. La niña madre seguía siendo connotada por su inocencia, seguía viendo sonriente a la cámara, según el periodista le daba vergüenza darle un beso a su marido, aunque no sabemos si eso sucedía solo frente a su presencia. Su figura había sido performateada. la ven con saco, con pollera, a la rodilla, su voz estaba ausente de todas maneras, igual que antes. Era su madre y el novio quienes hablaban por ella y explicaban que él se había enamorado al verla, que lo había hecho, que le había sucedido esto porque era chica. Un término que sabemos que en español denota una edad lábil que puede remitir a la niñez, pero también a adolescentes y a jóvenes que todavía no han ganado autonomía. Sin embargo, la madre explicaba que estaba preparada para el nacimiento, que sabía cocinar, que sabía hacer las tareas, el hogar, y que con esto iba a evitar los chismes, las murmuraciones en el barrio. Las murmuraciones que son otro mecanismo social que sanciona y configura el orden moral pero que también establece aquellos límites. Entonces, no es posible saber si esos comentarios expresaban la intolerancia hacia aquello que la violencia silenciaba. No sabemos si Mirtha estuvo combinada, convencida o decidida a casarse y no sería difícil que sucedieran las tres cosas al mismo tiempo. Pero no es impensable suponer que sufrió no sólo la violencia sexual, sino la ejercida socialmente sobre ella. La figura de su madre desencajada parece también hablar de la precariedad social, de la vida revertida en violencia. El caso de Mirtha no fue algo aislado en la prensa argentina de los 70, pero su historia me permite articular o me permitió pensar estas diferentes claves o dimensiones en juego y pensarlas como un enfoque histórico capaz de desnaturalizar la violencia en un doble cruce político, institucional y sociocultural, pero también permitir reclamar una historia y quizás en estos estudios sociales y antropológicos que logren trascender una mera denuncia de esas violencias que puedan iluminar las experiencias de esta voz cuya de esta chica cuya voz sigue ausente. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que quería compartir con ustedes. voy a dejar de compartir a ver si lo logro. Isabela, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante y tan importante y que pues como como personas latinoamericanas la sentimos tan cercana, no, podemos dar espacio a algunas preguntas muy pocas, no estaba contemplado, pero digamos que sabemos que es un tema que que despierta muchas inquietudes, muchos comentarios, entonces vamos a dar un espacio breve a algunas preguntas. Ok, entonces tenemos un par de manos levantadas, pero no sé cómo ver las manitas levantadas. Rosana, hay una aquí, Rosana levantó la mano y también fue la primera que vi. Sí, se fueron, o sea, como que levantan la mano y se... Comencemos a Rosana, ¿no? No, perdón, un día, si soy yo, hermosa la la comunicación, no, no, yo quise aplaudir y levanté la mano, pero había... Eso pasa, eso suele suceder, gracias Rosana. Tal vez la otra persona que levantó la mano, pero no sabemos si... si haya querido aplaudir, que... pasa mucho en... en Meet. Eh... bueno, por aquí dicen que... Diana menciona que no hay que olvidarse del caso de la niña Huichy, Juana, en 2015 en Salta, y menciona un documental que aborda el caso y que se llama a Tai, el demonio blanco, disponible en Canal Encuentro. También por aquí nos envían un link sobre embarazo adolescente del 2019 al 2024 en Ecuador, que sí, efectivamente, es una problemática a nivel regional. Eh... y también Karina nos cuenta que ella es de Jujuy y que sigue siendo una problemática actual. entonces, bueno, creo que quedamos con varias ideas todas las... las personas, eh... a partir de la... del fenómeno en cada uno de nuestros países, que sigue presentándose, parece que... que no, pero sigue sucediendo y muchas veces ni siquiera sale a la luz pública, lo cual lo hace un poco más escalofriante. eh... bueno, si no hay más preguntas, Isabela, muchísimas gracias de verdad por... por tu intervención. y... y...